Saludos cofiales, bienvenidos al canal de FPC Quédate con nosotros porque vamos a decirte como acelerar tu Samsung en 10 segundos sin programas Vais a pinchar en teléfono, aquí vais a ir al teclado y vais a poner el siguiente código Asterisco numeral 9900 numeral Os saldrá la siguiente pantalla Tenéis que poneros sobre esta, delete el loop duntate lockcat Le pincháis Y como veis aquí nos dice que ya lo ha hecho Ok, y simplemente de esta manera estaremos acelerando nuestro móvil Pruébalo y dime que te ha parecido Ahora bajaréis abajo del todo y le daréis en ese Suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos para ti Adiós